Hola, mi nombre es Claudia Gutiérrez, soy gerenta de ventas en la compañía Easy Time. A continuación, voy a dar una presentación de los resultados en cuanto a las ventas correspondientes al último periodo. Bien, dando inicio a nuestra presentación, mostramos nuestro cuadro de indicadores claves, que son los indicadores o ratios, así como el uso de las fórmulas para su respectivo cálculo. Estos resultados están alineados con la estrategia de la empresa que se proyectó desde un inicio. Bien, en unidades vendidas para el 2020, tenemos como resultado 6.742.006 unidades vendidas. Tenemos una baja a diferencia del periodo anterior, ya que hay una diferencia de 42.811 unidades. Nuestra participación en el mercado es de 16.2 para el 2020, haciendo una diferenciación de 1.7% respecto al periodo anterior. Sin embargo, en ingresos tenemos un aumento de 912.118 euros, ya que tenemos como ingresos 10.796.276 euros. Nuestro beneficio neto, por tanto, obviamente muestra también un aumento correspondiente, comparado con el periodo anterior, de 2.908.904 euros. Nuestra rentabilidad sobre patrimonio neto, también vemos una baja de 11.2% para el 2020. Nuestro rendimiento del activo, tenemos una diferencia a comparación de 2019, de 1.1%. Nuestra capacidad de fabricación total se encuentra intacta, no ha habido ninguna variación. Nuestra tasa de ocupación sí ha tenido un aumento, puesto que arroja 93.4%. Nuestras unidades de inventario sobre ventas también han subido, ahora tenemos un 9.9%. Nuestro valor de marca sí ha descendido en, bueno, dos puntos, ahora tenemos un, tenemos, bueno, en la escala de 1 al 100, 31. Y, bueno, nuestro valor de producto del 1 al 10 nos encontramos en 7.7, tampoco hemos tenido variación comparado al periodo anterior. Y, bueno, la cobertura de distribución sí también tenemos una ligera baja a la escala del 100, del 1 al 100. También nos arroja un 35.2%. Nuestro valor de compañía. El valor de la compañía aumentó en un 3% con respecto al periodo anterior debido al comportamiento y variación de los indicadores claves. Bien, en nuestro análisis de ventas por mercado, podemos observar que las ventas disminuyeron en un 6% para el 2020, pasando de 6.784.817 unidades vendidas en el 2019 a 6.742.006 en el 2020. Esta disminución se debe principalmente a que hubo un aumento de los precios en nuestros productos y que no pudimos adquirir una celebridad. Además de ello, podemos observar que se vendió más en el mercado de España. En nuestro análisis de ventas por producto, podemos observar que los productos que más se han vendido han sido los refrescos con un total de 4.272.713 unidades vendidas. Además, el mercado que más compró refresco es el mercado de España y Francia. Bien, en este análisis de unidades vendidas por canal, en este cuadro observamos que el canal por donde se vende más es la gran superficie, es decir, en supermercados. Sin embargo, refleja una disminución del 6% básicamente por el aumento de precios en nuestros productos. Bien, en este análisis de unidades vendidas por canal, en este cuadro observamos que el canal por donde se vende más es la gran superficie, es decir, en supermercados. Sin embargo, refleja una disminución del 6% básicamente por el aumento de precios en nuestros productos. Y bien, terminando con nuestro análisis de ventas, mostramos este cuadro de ventas por segmento, donde es claro decir que respecto a unidades vendidas por segmento, son los jóvenes y adultos los que compran mucho más refresco y los deportistas son los que consumen mucho más bebidas isotónicas. Podemos apreciar entre el 2019 y el 2020, como es el consumo 732.158, es decir, en 2019 isotónicas los deportistas, y bueno, tuvimos una variación o una disminución de ventas que fueron de 672.520 unidades para el 2020. Asimismo, las bebidas, los refrescos también tuvieron una disminución. Bueno, como desde un inicio hemos mostrado, las unidades bajaron en un 6% para el 2020. Esto aquí es donde mostramos la varianza. Hubo 300.000 unidades menos en refresco para el segmento de jóvenes, un tanto de 200.000 unidades menos que el periodo, menos a comparación del periodo anterior, en refrescos para adultos. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Peceros Villacorta, y en esta oportunidad voy a hablar sobre las promociones de los productos que tenemos en nuestra empresa Easy Time. Como empresa Easy Time decidimos incursionar con una nueva promoción de marca, generando una ligeramente unos gastos de cada producto, con un mayor énfasis en las isotónicas. Este es un producto para deportistas. La cual, la diferencia de otros productos que tienen mayor ventas, es decir, lo que tenemos los productos de refrescos y zumos. Es por ello que la diferencia de los precios y promoción. Durante el año 2019 y 2020 incursionamos a un nuevo país, que es Italia, obteniendo una mayor ganancia y una mayor utilidad. Tocando el punto de celebridades, tomamos la opción de no elegir ninguno para que nos represente como empresa. Por esta simple opción, queremos ver cómo nos hacía en estos años la ganancia. Bueno, estos resultados generaron una utilidad favorable durante el año 2019, con un monto bruto de 2.817.189, a comparación del año 2020, que sale una utilidad de 2.908.904. En la promoción de punto de venta por canal, mantuvimos un máximo rango debido a que en el 2019, sin tener una celebridad, llegamos a tener una mayor utilidad. Si bien es cierto, nuestra compañera Claudia explicó diciendo que sin tener una celebridad, decaímos en los puntos de ventas, es decir, nuestros productos no se vendieron a lo que nosotros hemos planificado. Aún así, hemos tenido una mayor utilidad, un mayor ingreso. Pero ahora, para nuestra tercera decisión, o las decisiones más adelante, vamos a planificar correctamente para tener una mayor utilidad y mayores ingresos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Agro Narváez y les voy a exponer el tema del área de producción, que es el área del cual soy responsable en la empresa Easy Time. Bueno, empezamos con nuestro análisis. Podemos ver que en las totales generaciones producidas son el 97% de nuestra capacidad. Sí, ese es un buen indicador, ya que tenemos una tasa de ocupación de la fábrica no menor del 80%, si ustedes se dan cuenta. El mínimo este es el de las isotónicas, que es 86%. Hemos producido una muy buena cantidad de nuestra capacidad. De lo que hemos producido, también hemos vendido una muy buena cantidad. Hemos vendido 4.272 unidades en las que son refrescos, de 4.349 producidas. Hemos vendido 1.433 de las isotónicas, de 1.475 que son las producidas. Hemos vendido 1.035 de las 1.068 que hemos producido en sumos. Eso es lo que respeta 2020. Hemos bajado un poco las unidades vendidas a compras en 2019. Unidades de inventario tenemos un margen menor, que también es un buen indicador, ya que solo tenemos el 9%, máximo 10% de nuestro inventario en almacén, entonces ha habido una buena venta. Bueno, los valores, todos son menos de 100.000, incluso menos de 90.000. El máximo es 84.000. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Renato Soto. En esta ocasión hablaré sobre la innovación y el diseño del producto. Con respecto a esta tabla que vemos de decisión de desarrollo de la organización por áreas en innovación, nosotros nos hemos enfocado en el periodo 2020, a comparación desde el periodo 2019, en aumentar considerablemente el presupuesto en innovación, dado que la competencia directa de nosotros ha apuntado a producir o a realizar productos en sus tres categorías con una innovación aproximadamente del mismo presupuesto. Entonces, es ahí nuestra decisión. Luego, nosotros también contamos con las decisiones del gasto por diseño del producto. Esto quiere decir que en refrescos, tanto en isotónicas como en sumo, nosotros hemos gastado o aumentado nuestro presupuesto para poder nosotros tener una mayor aceptación en el mercado, lo cual nos ha dado buenos frutos, ya que el valor de marca de nuestra empresa EasyTime ha aumentado y a su vez nuestras ventas también han sido aumentadas en una forma regular. No es que nuestras ventas hayan estado bajando, dado que nuestra innovación está por encima de los niveles de aceptación del público y cumple con las perspectivas también de ellos. Es por ello que nosotros, muy aparte de ello, también hemos visto que el crear nuevas gamas hace que nuestro producto sea mucho más atractivo y por ello que a comparación de dos periodos anteriores, nosotros actualmente tenemos siete gamas para cada producto. Para ello, nosotros también hemos tenido que ingresar a otros mercados como otros compañeros ya les habrán explicado. Y de esta forma, pues, en la innovación y el producto de la empresa EasyTime, nosotros hemos decidido aumentar con mucho más presupuesto el producto y la innovación, ¿no? Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ruth Wendy Flores Muñoz y el día de hoy voy a estar exponiendo acerca de los indicadores claves de la compañía EasyTime. Voy a empezar con los ingresos totales. Como podemos observar aquí, hemos visto un aumento en nuestros ingresos. Para el 2019, nosotros teníamos 9.884.158. Y para el año 2020, obtuvimos unos ingresos de 10.796.276.000. Estos ingresos se han visto afectados positivamente con un aumento gracias a las ventas. Nosotros hemos vendido también más lo que son los productos de refrescos. Como podemos observar también aquí, los refrescos son nuestro producto potencial, es el producto que vendemos más y que nos genera un mayor ingreso, como también podemos verlo reflejado aquí en este gráfico de tortas, ¿no? Los refrescos son el producto que nosotros vendemos más. También podemos observar que el mercado que a nosotros nos compra más y el cual nos genera un mayor ingreso es el mercado de España. Y de ahí le sigue el mercado de Francia. En el siguiente cuadro podemos observar el ingreso por canal. Podemos ver que tanto el mercado de España, el mercado de Portugal, Francia e Italia compran y adquieren nuestros productos a través de grandes superficies. Es decir, que ellos adquieren nuestros productos a través de supermercados. Por último, tenemos acá los estados financieros. Podemos ver que nuestro margen bruto aumentó, ¿no? Pasando de 6.848.262 a 7.650.125 para el 2020, ¿no? Y esto es positivo para la compañía y se ha visto reflejado también en el porcentaje de margen sobre ingresos. Sin embargo, para lo que es el beneficio bruto, nuestro beneficio bruto ha disminuido. Para el 2019 teníamos 3.388.192 y para el 2020 bajó a 3.387.819, ¿no? Y esta disminución, básicamente, a que nosotros en la última decisión tuvimos más gastos de lo que son marketing, gastos de personal y también gastos de innovación, ¿no? Sin embargo, nuestro beneficio neto aumentó en el 2019, obtuvimos 2.817.189 y para el 2020 obtuvimos 2.908.904, ¿no? Y ese aumento también es básico porque nosotros no nos financiamos a corto plazo, ¿no? El único préstamo que nosotros tenemos es un préstamo a largo plazo, ¿no? No hemos entrado en más gastos financieros, ¿no? Es por ello que también nuestro beneficio neto ha aumentado, ¿no? Y como podemos ver aquí en el balance, ¿no? Nuestro préstamo a largo plazo también en comparación al 2019 ha ido disminuyendo y el préstamo a corto plazo, no hemos visto la posibilidad todavía de hacernos préstamos a largo plazo, perdón, a corto plazo, porque todavía tenemos la caja suficiente para poder cubrir nuestros gastos. Gracias.